María Eugenia Jiménez Valenzuela, exdiputada federal por Nayarit, lamentó lo que calificó como el peor desastre social que está viviendo el Estado, al ver cómo la rebelión y las manifestaciones hoy se presentan como única alternativa para ser escuchados. Expresó la también exalcaldesa de Tepic al referirse al reclamo que ahora hacen los uniformados de las fuerzas públicas, pues lo único que exigen es lo elemental y básico para prestar lo mejor de sus servicios. Lamentable es poco, ¿no? Creo que no se había vivido una situación de esta naturaleza, menos que yo esté perdiendo la memoria en tantos años, este reflejo de la indiferencia y del abandono de quienes deben de tener la responsabilidad de que al menos los cuerpos de seguridad tengan lo que es necesario. La exdiputada federal indicó que en estos momentos lo que se busca no son culpables, lo que es urgente es dar respuesta a las necesidades más elementales y que por intereses personales o de grupos han provocado la inestabilidad en la entidad y en el país. Yo creo que todos somos culpables, incluso la sociedad en muchos años de indiferencia también, ¿no? De no exigir a las autoridades la respuesta que obligadamente están ahí para darnos a la sociedad. El pueblo, el gobierno hermana del pueblo y llegan a los puestos y se les olvida el compromiso con el pueblo. Entonces es un pueblo que no exige, esta es la consecuencia. Tenemos una democracia representativa que no satisface. Yo no me siento representada en el Congreso. Yo no me siento representada en el Congreso y creo que muchos de nosotros tampoco. Y apuntó. Necesitamos una democracia participativa en que la sociedad de ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hagamos valer nuestros derechos, ¿sí? Ahora sí creo que surgen los movimientos ciudadanos cuando hay una crisis de esta naturaleza. Lástima que sea así, pero en México se empezaron a dar después del terremoto del 85 a crear estos organismos civiles, ciudadanos, para poder exigir al gobierno. En esas condiciones estamos, estamos ahora. Si esto nos va a unir, qué bueno. Bienvenida a la unión de la sociedad. Finalmente, Jiménez Valenzuela reprobó la actitud asumida por el Ejecutivo Estatal al romper compromisos con el gobierno federal y que tienen que ver con el buen funcionamiento de la seguridad pública, en especial con el destino que se le dio a los recursos para la capacitación a los uniformados. Aquí no tenemos que apuntar hacia el nivel federal, estatal o municipal, a todos. Para eso eran los recursos. En las últimas noticias de hace aproximadamente tres semanas, Nayarit no había aplicado el recurso que se había destinado para la certificación de las policías. En uno de los cinco estados del país. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Yo creo que no se vale que con un gesto de decencia, de compromiso como gobernante, demuestre con hechos, no con discursos, ni con mensajitos del Facebook, ni nada de eso. Que demuestre con hechos que esa tecnología no sirve para gobernar, sirven los hechos. Y si nos descuidamos tantito el país, México, puede ser un estado rechazo.